Irene Urdangarín encuentra una nueva mejor amiga para refugiarse y no es la princesa Leonor. La sobrina del rey Felipe cuenta con un apoyo especial en estos días oscuros. Si hay alguien que está pagando los platos rotos por el mediático divorcio entre Iñaki Urdangarín, y la infanta Cristina es su hija mejor, Irene Urdangarín. Como si fuera poco, la adolescente está viviendo en Ginebra, muy lejos de la princesa Leonor, con quien se lleva solo cuatro meses. Sola y sin su prima, Irene Urdangarín hace frente al peor momento familiar que hasta ahora ha presenciado. La joven, según explica la periodista Pilar Herr para lecturas, se encuentra muy enfadada con su padre por la traición a la infanta, y la relación entre ellos sufrió un corte. Para intentar revivir la complicidad, el ex deportista de Balomano viajó a Ginebra solo para mantener un reencuentro entre padre e hija. Si bien al principio no podían conectar, pronto el cariño le ganó al enojo y pudieron disfrutar de la velada familiar. Irene e Iñaki tuvieron una cita ideal en las calles de Ginebra. Él la fue a buscar al colegio, pasearon y tomaron helado. Además, aprovecharon para hacer una visita especial a Carlota Gui, prima de Irene, quien en este momento está teniendo un rol fundamental en la vida de la adolescente. La sobrina de Iñaki, de 32 años, acaba de ser madre y, al estar instalada en Ginebra, le está poniendo una especial atención a Irene. La prima de la princesa Leonor está pasando por un proceso difícil con el divorcio de sus padres y, según él, cuenta con Carlota Gui para refugiarse cuando todo se pone oscuro. Gracias por ver el video.